Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz admite estar preocupado por la lesión de Andrés Mosquera contra Rayados. Tras empatar el duelo ante Rayados y mantener la cima de la Liga MX, Nacho Ambriz habló de la preocupación que le genera la lesión de Andrés Mosquera, pues lo cataloga como un jugador que no le gusta salir de la cancha. Estoy preocupado por lo de Mosquera, es un tipo que difícilmente te abandona la cancha. Hay que esperar los resultados hasta mañana. Puede ser un esguince de tobillo. Dicen que le caen encima del tobillo. Me aventuré a decirte que está mal, pero hay que esperar en la madrugada los estudios. Si es grave la lesión de Mosquera, esta jugador utilizará su lugar. En caso de que el colombiano no pueda regresar a las canchas en esta temporada, su lugar sería ocupado por Raúl, Dedos, López y la realidad es que no anda en tan buen nivel para ser titular. Además, Gustavo Gutiérrez fue el arquero titular en ausencia de Thiago Boulpi y salvó al Toluca de la derrota. Nacho Ambriz explicó que el arquero brasileño decidió no jugar porque temió lesionarse. Boulpi no se sentía cómodo y por eso no jugó. Me dijo que no estaba a gusto, porque no fuera a tener una salida en la que pasara algo. Gustavo Gutiérrez ha jugado muchos partidos en primera división y hoy hizo un buen trabajo, dijo en entrevista. Por otro lado, el jugador que le renovaron su contrato, Ambriz lo borró y podría buscar su salida del equipo. Los Diablos Rojos del Toluca fue uno de los mejores equipos que mejor se reforzó esta temporada y por lo mismo, varios jugadores tuvieron que salir del equipo o irse a la banca. Uno de los futbolistas que en la temporada pasada era titular y en esta ya está en la banca es el joven Jorge Rodríguez y difícilmente vuelva a tener minutos en esta temporada. El canterano Escarlata acaba de renovar su contrato con extensión hasta el 2025, pero buscaría salir al final de esta campaña debido a que no ha visto mucha actividad. Por lo mismo de que el joven acaba de renovar contrato con los Diablos, el club buscaría cederlo a otro equipo en donde sea titular y pueda agarrar más experiencia para que después regrese a los Diablos y compita por un lugar en el once inicial. Por último, el jugador de Toluca que podría ir al Mundial tras la lesión del Tecatito Corona. A menos de 100 días de que comience el Mundial de Qatar, el mexicano Jesús Manuel Corona sufrió una rotura de peroné y ligamento en el tobillo en un entrenamiento con el Sevilla y es casi un hecho que se quedará sin Mundial. Tras esto, el técnico de la selección, Gerardo Martínez, estaría preguntando a quién podría llevar en su lugar y en Toluca hay un jugador que está levantando la mano con sus buenas actuaciones. Hablamos del joven Marcel Ruiz, que si bien no es de la misma posición que el Tecatito, es un lugar que se desocupará y luchará para ganarse ese lugar. Marcel no es el único que se está esforzando por ir a Qatar. También Fernando Navarro lo está intentando, aunque se mira mucho más difícil que él sea el elegido por Gerardo Martino.